¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Motivo es el Poema. Mi nombre es Daniel Grosso. En el capítulo anterior dijimos que Olga Orozco y Alejandra Pizarnik son las dos poetas más grandes de la historia argentina. Me quedé pensando, ¿quién podría ocupar el podio de las tres poetisas más grandes de nuestra historia? Y bueno, entonces dije, vamos a hacer una serie de siete videos con siete poetisas argentinas que tranquilamente desde mi óptica podrían ocupar el podio de las tres poetas más grandes de la historia de nuestro país. Este es el primer video. Hoy, Susana Tenon. No te lo pierdas. La realidad no es más que una construcción de palabras. La poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. Muy bien, entonces, nuestra primera candidata a ocupar el podio de las tres mejores poetisas argentinas junto a Olga Orozco y Alejandra Pizarnik va a ser, nada más y nada menos que, Susana Tenon. 1935-1991, poeta argentina bonaerense, ubicada en la generación del 60. Para quienes historizan la literatura a partir de las generaciones contemporáneas, sería entonces de Alejandra Pizarnik. Vamos a leer de Susana Tenon La disección, un enorme poema, como para acertarnos un poco a la propuesta estética de esta gran autora argentina. La disección, poema de Susana Tenon, dice lo siguiente. Cosa casi sagrada, es una cosa casi sagrada, una cosa casi, casi sagrada. Tan casi sagrada es esta cosa, que llama poderosamente la atención, la casi absoluta ceguera de la gente, para tener en cuenta que a fin de cuentas es casi innecesario ver para creer en cosa tan casi, tan consecuentemente casi sagrada. Y es que además este elemento o cosa ha sangrado, o casi, y podemos apreciarlo por la sombra de lo casi sangrado, sobre el suelo, sobre el suelo, sobre el mismísimo suelo. Y retomando la demostración, tenemos esta cosa, una cosa, va, el montón de cosa casi medio sagrada, y además sangrada, y por ende, y en ciernes, casi ad nauseam, y en otro orden de cosas, esta cosa se resiste con casi todos sus botones a ser casi descubierta, analizada, remolida, destripada, en sus causales últimos internos, mejor dicho, casi internos, porque la cosa en sí no se deshoja fácilmente, sino capa tras capa, como los aulcauciles, los inviernos y el tiempo. Ah, el tiempo, ese factor disyuntivo que casi aquí se agota, y por lo tanto nos impide llegar al gran porqué y al supercomo de esta cosa casi sagrada. Tan, tan, casi sagrada, tan, casi, 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 tan sagrada. Un poema, wow, un poema que es un viaje. Recuerdo la primera vez que lo leí, fue una experiencia, una experiencia estética muy fuerte, realmente. Disección, la disección de Susana Tenon. Un trabajo realmente magistral para lograr una atmósfera trascendente o trascendental desde un acto por demás superficial, ¿no? Como lo es un mero estudio anatómico. Hay un equilibrio magnífico entre lo inmanente y lo trascendente. No es un poema que se posa únicamente en lo abstracto. Con un simple guiño, este. Acá. Como imitando el lenguaje científico, la voz lírica, que es un nosotros y por lo tanto nos involucra, es una primera persona del plural, un nosotros. La voz lírica nos recuerda que todo el vuelo que puede despegar esta propuesta estética se posa en un elemento concreto que es la disección de un cadáver. Entonces hay también un acercamiento a la muerte, pero en más de un nivel, ¿no? Por el final se evoca la finitud, valga la redundancia. Y el tiempo, ah, el tiempo, ese factor disyuntivo que casi aquí se agota. Y por lo tanto nos impide llegar al gran porqué y al supercomo de esta cosa casi sagrada. La reflexión sobre el tiempo y su relación con la muerte. La reflexión sobre lo sagrado. Me pregunto, ¿quizás un metapoema? Porque esa voz está todo el tiempo poetizando. Un acontecimiento mundano, esta disección de un cadáver, a partir de ese hecho mundano se está construyendo un acontecimiento estético de forma incesante, ¿no? Y se pregunta por el contenido y también por la forma. Ahí vemos, se pregunta por el gran porqué, el contenido, pero se habla de un supercomo también, ¿no? Y la poesía es una instancia espiritual. Hay una estrecha relación con lo sagrado y la poesía. Es muy profundo. Se habla de la cosa en sí, muy kanteano, ¿no? La cosa en sí no se deshoja fácilmente. Lo no húmeno kanteano, ¿no? Eso que es inaccesible. Pero todo el vuelo que puede haber, insisto, en este poema, todo lo abstracto que se puede extraer de ese poema, está siempre en equilibrio armónico con un hecho concreto, ¿no? Con un hecho mundano. Es muy loable ese equilibrio, ¿no? No es más fácil de conseguir. Y decíamos, la poesía es una instancia espiritual del ser, ¿no? Y este poema me parece que quizás esté hablando de la poesía también, ¿no? De esta cosa sagrada que se pregunta por el último porqué y que trabaja con el supercomo. Un término pareciera heideggeriano, el supercomo. También va a elogiar el juego de palabras en todo el poema, ¿no? No solamente en el plano del significante que va construyendo una musicalidad muy atinada para acompañar toda esta propuesta. La aliteración en torno a la letra S, la repetición del casi todo el tiempo. O cuando dice más arriba, a fin de cuentas, no se tiene en cuenta. O algo así, a ver si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro. Y la relación entre lo sagrado y lo sangrado, ¿no? La sangre siempre ha sido, en diferentes expresiones religiosas, un elemento bastante importante en cuanto a lo espiritual. Me parece que es un poemón de Susana Tenon. Y diría entonces que es una gran, gran candidata Susana Tenon para formar parte de ese podio, de las tres poetizas mejores argentinas, ¿no? Este juego que estamos proponiendo aquí en El Motivo es el Poema, ¿no? ¿Quién es la tercera poetiza argentina que está en el podio junto a Alejandra Pizarnik y Olga Orozco? Repito, ¿no? Es solamente una muestra de la poesía de Susana Tenon y una invitación también, ¿no? Esto tiene que servir, o por lo menos es la idea, para que vayan y sigan leyendo a Susana Tenon, que es una poeta, una autora argentina que, wow, Dios, es impresionante realmente. Este poema a mí me teletransporta, me mueve muchas fibras internas, es magnífico la disección, pero bueno, eso, insisto. Pero vayan, lean a Susana Tenon y, bueno, quizás en los comentarios me dirán si este poema, al menos, nos da la pauta de que Susana Tenon puede formar parte de este podio de las tres poetizas más grandes de la historia argentina. Bueno, hasta acá este primer capítulo para encontrar a la poetisa número tres de nuestra historia argentina. Damos por sentado que Olga Orozco y Alejandra Pizarnik son las dos mejores y, bueno, partimos de esa base. Prometo ser un poco menos rústico la próxima. Sé que fue muy incómodo leer este poema de Susana Tenon y escuchar el análisis con el celular apuntando a la pantalla del monitor, pero, bueno, nada, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay, ¿no? Si te gustó el video y si querés que sea un poco menos rústico la próxima te pido, porfis, que le pongas un me gusta, que compartas el video si tenés un poquito de tiempo, te sobra ahí, se lo mandás a alguien que creas le puede llegar a interesar. Pero sobre todas las cosas que te suscribas, ¿sí? Suscribite, suscríbite porque no hay muchos canales de poesía. Y fomentemos, fomentemos que haya más reflexión sobre poesía, más canales de poesía de esta índole. Y lo único que te pido es que te suscribas. Ahí apretás el botón rojo que está ahí abajo que dice suscribirse. Y así haces posible que sigamos pudiendo generar contenido gratuito rústico, pero gratuito. Mirá, mientras más suscriptores tenga el canal, más posibilidades hay de que lo rústico se vaya disolviendo. Suscribite, comenta, me gusta. Nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo ya tengo las siete poetas argentinas pensadas para hacer esta serie. No voy a decir los nombres, así que suspenso. La primera fue Susana Tenon y bueno, vamos a ver quiénes son las otras seis. Les mando un abrazo gigante, espero que estén muy bien. No se olviden de suscribirse, que sea poesía. Hasta luego, nos vemos.